Bien, continuamos en Solo Lees, un nuevo bloque con más protagonistas, en este caso estamos hablando con el técnico de las selecciones inferiores de la liga de fútbol, el señor general de español. Profe, ¿cómo te va? Buenas tardes, Iván de San Carlos, te saluda y todo el equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Iván? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo ha pasado? Ya estamos en el mes de junio y sin fútbol, lo más triste. Sí, sí, es una realidad, como decís, por ahí es triste, pero bueno, son momentos que nos toca pasar, nos toca vivir, y bueno, hay que tratar de llegarlo de la mejor manera, tratar de hacer algo siempre como se pueda, en estos momentos, en estos tiempos, la verdad que nadie esperaba esto, yo creo que dentro de las planificaciones de todos, de todos los cuerpos técnicos, de todos los nubes, todos los dirigentes, seguramente estaba planificada otra cosa, y bueno, esto nos atacó de golpe, y nos encontramos en una situación que, que como vos decís, es triste, lamentable, pero bueno, esperemos que pase lo más rápido posible, por ahí hay cuestiones, o son deseos, más que nada, me parece, pero bueno, vamos a ver qué es lo que se viene, y esperemos, esperemos estar lo antes posible dentro de una cancha de fútbol, como para trabajar, en este caso, con los chicos, ¿no? Aldo, después del buen año, el año pasado, que han tenido con las selecciones formativas, este año se tenía planteado, ya organizado, algunos torneos, queda todo en la nada, ¿no? ¿Se hace difícil? ¿Vos creés, de tu punto de vista, que se pueda, tal vez, jugar algún torneo de lo que es selecciones? Mira, este... Te digo, te digo, perdón, por el poco tiempo que vamos a tener de este año. Sí, sí, mirá, nosotros lo que teníamos planificado, obviamente, trabajar con lo que fue el Sub-2 el año pasado, que este año iba a ser Sub-13, que teníamos pendiente ese cuadrangular final, que no habíamos, habíamos terminado primero en la localidad de Ceres, que no había permitido jugar las finales en Rosario, que bueno, eso según la federación, el presidente de la Federación, Carlos Lanzaro, se iba a disputar, y eso era lo primero que teníamos planificado. Y después, bueno, armar los lectivos para lo que es el Sub-14 y el Sub-15, pero ya está confirmado, oficializado por la federación, este año está todo suspendido. Claro, claro. Lamentablemente no va a haber tiempo, porque, a ver, si nos ponemos a hilar finito, creo que nadie sabe cuándo va a volver esto, no hay una fecha estipulada, no hay un mes, no hay una semana, no hay una fecha que digamos, esto puede volver, o tal fecha va a volver, entonces uno puede planificar. Sí, por ahí es uno más la ilusión de que tal vez llegada la primavera podamos tener algo de fútbol, pero es una ilusión. Claro, claro, sí, son deseos, ¿no es cierto?, que ya no son deseos personales, son deseos en común que todo el mundo, he tenido la posibilidad de charlar con distintos muchachos, con distintos técnicos de los distintos clubes, y todos estamos en la misma, necesitamos y queremos entrenar, pero bueno, nadie sabe cuándo se va a arrancar esto. Lo que sí te puedo comentar, digamos, de que he tenido una charla con el presidente, en la cual participó también Martín Pianetti, obviamente Raúl Escalante, la verdad que lo tomo de muy buena manera, lo valoro mucho, lo valoro mucho porque en estos momentos difíciles levantar el teléfono y tratar de tener una reunión y hablar y charlar con respecto a todo esto, y lo que se puede llegar a venir, sinceramente lo valoro, la cual, la cual, digamos, se estableció o tuvimos de acuerdo de que cuando vuelva a rodar la pelotita, que se pueda entrenar, más allá de que la federación haya suspendido todos los torneos que se pueden jugar con el equipo selectivo, tenemos nosotros como cuerpo técnico la chance de poder entrenar con los chicos, ya sea tres meses, dos meses, un mes, armar algún partido amistoso, armar algo con otros selectivos, tener la chance de jugar a lo mejor, un triangular, armar algo, como para de alguna manera decir, bueno, en el 2020 se pudo hacer esto, tratando de mantener un proyecto que creo en lo personal venía bien, creo que a nivel, no quiero hablar a nivel resultado, porque a la corta o a la larga, a nivel resultado, si bien es listo levantar una copa, me parece que a nivel de los selectivos, a nivel de los chicos, hay otros valores que hay que tratar de disfrutar, y siempre lo he dicho, que son muy importantes, creo que también veníamos bien, entonces, es como para darle una continuidad de alguna manera a ese proyecto que habíamos tratado de empezar en el 2018, pero bueno, obviamente no hay fechas, está el compromiso y la buena predisposición y voluntad tanto del presidente, como nosotros como cuerpo técnico, de poder hacer algo cuando se pueda en campo, y ahora haciendo trabajos mediante Zoom con los chicos. Ajá, esa es la manera que estamos teniendo, es la única forma de estar en contacto con los chicos, tratando, bueno, utilizar la tecnología, aprender a utilizar la tecnología y poder participar con ellos, y estar con ellos también. Sí, sí, nosotros ya hace un par de semanas que, tanto con el profe Pablo Blanco, y bueno, y Juan Carlos Hernanía, que es la ayuda que nosotros tenemos, que por ahí hay razones, obviamente, laborales, ¿no?, a veces no puedes participar de Zoom, pero obviamente estás pendiente de lo que hablábamos, de cómo nos ha hecho y demás, tratamos de implementar esto, tratamos de utilizar la tecnología, y bueno, tuvimos la iniciativa en estas semanas de trabajar con la categoría 2007, que, bueno, que fue la que participó en TV el año pasado, a fin del año, este año hubiese sido el sub-13, ya que somos más chicos, tratamos y tuvimos la posibilidad de empezar con ellos, hacemos dos o tres charlas por semana, como para abarcar con todos los chicos que tuvieron la chance de jugar ese torneo, y se nos ocurrió charlar con respecto a algo importante que consideramos nosotros como es el reglamento del fútbol. Hay muchas cuestiones que por ahí se le conocen, y está bueno, tanto nosotros como los adultos, poder refrescarla y tratar de transmitirle a los chicos, así sea en cada charla que le quede un concepto, para nosotros muy valioso, porque de esa forma creo que muchas veces que los jugadores a medida que vayan creciendo y vayan pasando distintas etapas, yo creo que conociendo más el reglamento, me parece que por ahí hasta puede llegar a incluir la violencia en el fútbol, me parece que muchas veces por desconocimiento se generan algunas actitudes que a lo mejor terminan perjudicando a un partido, o el mismo público, que en una cancha de fútbol a lo mejor desconoce el reglamento, a ver, muchas veces sería muy importante a lo mejor que si alguien en el público reclama algo sin tener conocimiento, a lo mejor el mismo jugador o el mismo chico les diga, mirá, papá, abuelo, tío, lo que cobró el árbitro está bien porque el reglamento dice eso. Entonces creo que se puede encaminar a algo positivo, el profe Pablo Blanco trata de inculcar lo que es con respecto a los entrenamientos, el entrenamiento, la alimentación, la hidratación. También es fundamental. Fundamental para el desarrollo de las actividades que realizan los chicos. Y bueno, la verdad que nos hemos encontrado con un grupo de chicos que presta atención, que está dispuesto a aprender y eso está bueno. Y también la colaboración de los padres porque lo hacemos generalmente a las 18 horas y queremos sorprender, digamos, las actividades que puede tener cada familia y hemos tenido excelente recepción, así que estamos contentos con eso. La idea de que vayan viendo la parte también de arbitrar el tema del reglamento es fundamental porque no solamente lo formas como jugador dentro de la cancha, sino como persona dentro de la cancha, ¿no? En el caso de que el árbitro esté cobrando algo, ni vos jugador sabés que realmente lo está haciendo bien el árbitro, ¿no? Sí, 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 tal cual. Tal cual. Es importantísimo conocer el reglamento. Todas las reglas, digamos, que tienen nosotros, como son chicos de 12, 13 años, están cumpliendo 13 años este año, tratamos de ser muy didácticos mostrándoles distintas fotos con las medidas de los arcos, con las medidas de las canchas, las medidas de las áreas, el círculo central, bueno, todo lo que implica la regla. Por ejemplo, empezamos con la regla 1, que es el campo de juego. Ya los chicos saben que el reglamento está compuesto por 17 reglas y tratamos de ir desmenuzando cada una con cosas simples, con cosas didácticas, que en cada charla a alguien le quede un concepto para nosotros muy valioso porque consideramos que un chico aprende lo que son las medidas del área chica, el área grande, ejemplo, ¿no? Lo aprende ahora y no se lo va a olvidar más. O cuánto metro tiene que estar el punto del penal. Los otros días, por ejemplo, comento, ¿no? Así a modo de ejemplo, se dio el caso de cuánto metro tiene que estar el punto del penal de la línea del arco. Entonces algunos mencionan 11 pasos. Y en realidad son 11 metros, ¿no? Claro. Porque qué pasa si esos 11 pasos no contemplan los 11 metros. Entonces eso es lo que dice el reglamento, ¿no es cierto? Así que, bueno, cuestiones simples, de un modo didáctico, como para que a los chicos le queden esos conceptos. Y ya te digo, a la hora por ahí de poder hablar adentro de un campo de juego con el árbitro sea de buena manera. Porque a mí me parece que se puede echar adentro del campo de juego con un árbitro, pero siempre de buena manera dirigiéndose saliendo de que es la autoridad máxima del juego. Claro, con el respeto, ¿no? Con el respeto que genera la autoridad del juego que es el árbitro. Seguro, seguro. Y también yo creo que lo hemos charlado con los chicos entendiendo de que el árbitro, a ver, así como el árbitro, los jugadores, el cuerpo técnico, somos personas. Y nos podemos equivocar, ¿sí? Nos podemos equivocar. Pero yo creo que conociendo el reglamento, uno tiene fundamentos, siempre como para charlar, a una altura de respeto con el árbitro. Entonces me parece que ese ida y vuelta que se puede llegar a generar puede ser muy útil, digamos, como para que en tiempo, digamos, los jugadores puedan charlar de buena manera y que no haya lo mejor grado de violencia que se puede generar. Claro. Profe, justamente estás trabajando con chicos de 12, 13 años, que es una edad sumamente difícil. Y yo creo que la tecnología permite que uno lo vea en la concentración que tiene con la charla que estamos teniendo. Y eso también, en cierta manera, ayuda. Sí, 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 sí. Nosotros hacemos charlas de 45 minutos y los chicos participan mucho. La verdad que participan. Por ahí, a lo mejor, equivocándose. Bueno. Pero es lógico, es normal, y me parece que a partir de ahí se puede, obviamente, aprender. A partir del error se puede aprender. Pero la idea es que participen. Y el tema del uso, obviamente, de hecho de la tecnología, te digo que nos terminan muchas veces enseñando a nosotros, porque es la realidad. Pero bueno, yo creo que ellos se optimizan en el sentido de buscarle siempre el lado positivo. Y bueno, esta situación, esta pandemia, por fin, a nosotros lo más grande, nos permite descubrir otras cosas, aprender otras cosas que nunca está de mal, al contrario. Así que tratamos siempre de buscar el lado positivo y tratar de utilizarlo, en este caso, de la mejor manera, en este caso, con los chicos, ¿no? Seguro. Y en materia de la parte física, ya es un tema que vos le dejáis librado al profe de cada club, o también ustedes, como seleccionadores, participan en la actividad física de los jugadores. Ahora, en este caso, ¿no? Obviamente. Sí, es un tema que nosotros, por ejemplo, el profe Pablo Blanco, a todos los chicos les pregunta, están trabajando de manera individual, bajo, digamos, una planificación que los profes de los clubes le mandan. Y generalmente, en todos los clubes que los chicos, digamos, están dentro del selectivo, están trabajando bajo una planificación que los profes de los clubes le mandan. Algunos cuatro días, otros tres días, otros cinco días. y nos parece, digamos, nos parece bien, porque están trabajando de una manera que son aproximadamente entre 50 minutos, una hora, en los entrenamientos. Así que está bien, la planificación corre por cuenta, digamos, de cada profe de los clubes. y obviamente que el profe Pablo Blanco, en ese sentido, avala prácticamente lo que los profes de los clubes le bajan a los chicos. Hay una particularidad muy especial que, por suerte, los chicos de las distintas localidades, ya sea la ciudad o los pueblos que pertenecen a los chicos, tienen espacio. Por ahí cuentan con un patio grande, cosa que a lo mejor no pasa acá en Santa Fe, o no pasaba, que tenían un espacio muy chico para poder entrenar a los chicos y se complicaban un poco, ¿no? En cambio, en ese espacio que por ahí tienen los chicos, que la mayoría lo pueden tener, según el relevamiento que nosotros hicimos, pueden hacer lo que los profes, lo edifican, ¿no? Exacto, exacto. Pero lo hemos hablado con preparadores físicos, lo hemos hablado con jugadores. Esta pandemia terminó por trillar lo bueno que habían hecho desde la pretemporada. No, tal cual. No, no, no. Esto es, a ver, volver a empezar. Esto es poner más allá de que, a ver, todos los jugadores o la mayoría de los jugadores hayan hecho al pie de la letra lo que los profes le hayan indicado. No es lo mismo entrenar solo que entrenar en el club, que entrenar con un grupo. No es lo mismo. A ver, la motivación no es la misma. Mentalmente, a veces, a veces no tenés ganas. Yo creo que tenés que sacar un proof que por ahí existe y por ahí no existe. No es lo mismo para nada. Y yo creo que cuando se establezca un día, digamos, de actividades, con lo que es el fútbol, me parece que la parte física como pretemporada tiene que empezar de cero porque ni hablar en Primera División, ni hablar, hablo de lo que es Liga Esperanzina, ¿no? Sí, sí. Con los muchachos de Primera División, a ver, sabemos que la exigencia hoy por hoy de los físicos es muy grande y su físico es su herramienta para poder jugar los días domingos. Y obviamente que hay que cuidarlo y la mejor manera me parece que para que se pongan a punto va a ser un tiempo que los profes consideren en cada club como para hacer una pretemporada nueva con todo el grupo. Claro. Y de todas maneras, el profe, creo que entre el jugador profesional, no profesional, pero el jugador de Primera por ahí sabe que el entrenamiento por más que no esté con el grupo es casi obligatorio tenerlo para tener un buen estado físico si se juega el campeonato. ¿Por ahí no crees vos que los chicos son más en cierta manera araganes en cierta manera por decirlo de una forma en esto de la práctica solos y no en grupos? Sí, sí. Yo creo que obviamente pasa por ahí. A ver... Porque a lo mejor yo te agarro un jugador y decirte Sarmiento Dumball o Central o qué sé yo. Cualquiera sabe de eso que tiene que hacer la actividad solo porque si te pierdas el fútbol tiene un campeonato por delante difícil. Con los chicos los veo un poco... Tal vez hoy practico, mañana no, pasado tampoco me voy a jugar a la Play. Seguro, seguro, seguro. A ver... Son chicos, no nos diríamos eso que son chicos. Yo, el ejemplo más claro que te puedo dar, yo tengo mi hijo con 11 años y lo veo a diario. Por ahí a lo mejor si tiene una actividad semanal de cuatro días para entrenar o cinco días y entrena tres y, viste, son chicos, yo creo que también en estas situaciones hay que contemplar un poco de todo. Obviamente que aquel que lo pueda realizar y pueda hacer todos los días de entrenamiento que los profes le dijeron, a ver, bienvenido sea, pero yo tampoco creo que un chico de 12, 13 años vaya a modificar tanto la parte física o su crecimiento, digamos, su desarrollo como para decir, a ver, de cinco o cuatro días semanales entrenaste tres y el otro fuiste o hiciste otra cosa, yo creo que es contemplativo también en ese aspecto porque es un caso, a ver, nos aburrimos los grandes, la pasamos mal los grandes y, ¿qué queda para un chico de 12, 13, 14 años cuando la posibilidad de jugar a la play o hacer otra cosa está al alcance de todos los chicos hoy por hoy? Sí, sí, sí. Por eso yo creo que está en nosotros los profes, los adultos, tratar de, por lo menos, hablar inculcar de que a lo mejor pueden jugar a la play pero el entrenamiento son 50 minutos diario que, a ver, el día tiene 24 horas y nos organizamos podemos hacer todo, ¿no? Pero yo creo que está en uno como adulto tratar de inculcárselo pero tampoco creo que sea, digamos, extremadamente desfavorable para un chico de 12, 13, 14 años si en la semana en vez de entrenar cuatro días entrenó tres. En este tiempo digo yo, ¿no? En estos tiempos. Es distinto cuando van a los clubes, cuando se encuentran con los compañeros porque, a ver, sabemos también que en un club donde a lo mejor un chico falta a los de entrenamiento a lo mejor el sábado no juega titulado o al banco y eso cada uno lo hace como una manera normal que no se entiende, ¿no? sí, 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 lógico. Aldo, entre lo que han hablado ustedes con los dirigentes de la liga o con la gente de la federación, ¿se comenta algo de la posibilidad de retornar al entrenamiento? Porque ahora se está flexibilizando la cuarentena, se corre el comentario, se corre los rumores, si vamos a empezar a entrenar de esta forma, de aquella forma, ustedes en la parte, te hablo específicamente de tu caso de la selección, pero bueno, tenés contacto directo con los dirigentes, ¿se comenta algo o no? Mirá, hasta hace un par de semanas no se sabía absolutamente nada, ahora estuvo circulando por ahí una nota que el presidente de la federación se ha lanzado a la grado teniendo en cuenta por ahí algunos clubes que ya empezaron a entrenar, es más, esta mañana lo estuve escuchando y con una nota que dio él donde dice que a lo mejor se podría arrancar dentro de una o dos semanas, ojalá así sea, obviamente estableciendo el protocolo necesario, pero bueno, todo depende también de lo que diga, porque está sujeto a lo que diga AFA, ¿no es cierto? Seguro. Él hablaba que en este caso a lo mejor acá en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe que hace sesenta y pico de día que no hay un caso, se podría empezar a entrenar, hoy, por ejemplo, acá en los parques de la ciudad hay mucha gente corriendo, mucha gente entrenando, lo mismo puede pasar en Esperanza, en Rafaela, en la Liga San Martín, y el caso por ahí es un poco de lo que es Ede o lo que es Villocampo, donde serán necesitados algunos casos, entonces, ver qué posibilidad que se pueda empezar a lo mejor en los lugares donde donde haya no haya casos, digamos. No haya casos, no haya casos. Claro. Pero bueno, todo también queda sujeto a lo que diga AFA, ¿viste? Que, a ver, como dice el dicho, Dios está en todos lados, pero manda en Buenos Aires. Pero atiende en Buenos Aires, no hay nada que hacer. Atiende en Buenos Aires. Yo, esto ya corre por mi cuenta y hay un comentario a nivel muy, muy personal. Yo quisiera saber si en Buenos Aires no habría casos y no se estaría jugando en fútbol, ¿no? Pero bueno, es una cuestión muy personal y un comentario personal. Pero bueno. Todo normal, toda Argentina se maneja en base a a lo que pase o deje de pasar en Buenos Aires, lamentablemente. Acá en este trato de Santa Fe, los clubes de Santa Fe podrían estar entrenando tranquilamente, pero bueno, no, se tiene en cuenta de que de que es una desventaja para los otros clubes que no pueden empezar a entrenar y que, qué sé yo, son cuestiones que se van debatiendo día a día y a lo mejor hoy estamos hablando de una cosa y la semana que viene vemos otra. Es una cuestión que se fue desarrollando muchas cosas día a día y bueno, esperemos que lo que salga salga lo mejor posible y en beneficio para los clubes, para los chicos, para los muchachos de primera división que creo que deben estar desesperados por poder entrenar grupalmente, para los técnicos, para todo el mundo, ¿no? Seguro. Bueno, Aldo, la verdad que fue un gusto como siempre hablar con vos en este caso en una situación muy especial que estamos viviendo, pero bueno, también para saber cómo se está trabajando porque se sigue trabajando a través del seleccionado de divisiones formativas. Bueno, no, todo es mío poder charlar con ustedes, poder hablar un poquito de todo esto, esperemos que pase lo más rápido posible y que ojalá que dentro de una semana o dos semanas estemos con la posibilidad de poder estar en un campo de juego tratando de mantener un protocolo cuidándonos porque esa es la realidad también hay que cuidarse y bueno, que salga lo mejor posible de todo. Le agradecido soy yo por siempre tenernos en cuenta al grupo de técnicos, del cuerpo técnico del selectivo como para poder charlar de esto que es tan lindo que es el fútbol formativo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Un abrazo grande, Aldo. Un abrazo. Aldo Español, el técnico del seleccionado de Liga Esperanzina de Fútbol también en un micrófono de Soler. Gracias.